La vida no siempre es justa, pero se ajusta Lo divertido es lo que asusta, vivencias bruscas Me aleje de los mal viajes, para que el estilo luzca A lo lejos suenan fuscas, y yo en mi verde valle Desde mi chalek, directito pa' la calle Titán está dormido, listos para hacer desmadre Pensaban que estaba muerto, la gente decía Chale, año sabático, cuervo semiático Regreso a la esquema y activame el botón de pánico Pendejos como tú, perguero, no te sientas único Ready pa' mi público, espera en modo táctico No me olvide de ustedes, estaba viviendo rústico El tiempo es único, epifanía Lo apuesto todo, rompo la alcancía Mientras yo sigo vivo, nene, esto no se termina Regreso el melancólico, dueño de las poesías Miradas a la luna, estoy apreciando al conejo El sacrificio de mi ser pa' llegar a lo eterno La luz de mi interior también me guía a algo complejo Me cuesta despegarme de placeres ilusorios Son tangibles, cada vez mis sueños lúcidos Más cerca de encontrarme, termino hundido en pánico Solo pido otra dosis, atascarme de letras Tener en cuenta, que lo que sube baja por su propia cuenta Tú trancas pana, basta que las caras solas hablan Las que hay mañana falla, ya los apeto a tu raza Hoy vivimos bien, claseados y me siento en casa El R y el Catrín, de regreso por tu área Del bosque a la ciudad, con más filo están a baja La intención es la misma, mientras doy karma por Dharma Los dramas los consumo, mientras destapo otra guama Analizo todo el entorno Después medito en tortura Las nubes forman formas, hoy las colorea mi musa La mujer más hermosa se mezcla entre líneas puras Pura SM Y yo, estoy listo para todo, pregúntale a mis guamores Y yo, lo pasado ya es pasado, no abordaré la misión Y yo, miro todo el sacrificio, no soy ninguna canción Y yo, soy miembro del club más verga, merita la ocasión Y yo, soy miembro del club más hermoso